¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una hamburguesa y eso que es vegetal lo que prefieres es vegetal bueno, el carne es para mí ¿cuándo la comieron para el carne? ¿por si no prefieres? ¿carné? ¿dá bien? ¿qué se llama carne? vinilín, eso es ternera ¿y está ternera con mis cerdas? sí, 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 eso vegetal ¿cuándo la tiene carne? entre carne en el carne ya, ya es competencia腫a y le NCS así señor 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 usted tenga un Shirat ¿lejean me faltan? ¿esフケ IVA de mucho? ¿cuándo la required?" ¿se labor a los conflictos? ¿cara R música, daría No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el caballero? está lleno para dárselo, pero al pincel no carne, verduras ¿qué vamos a hacer? ¿lleva tú otra vez cuando lo pude tirar? no, claro a lo mejor, no sé no, 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 no lluvia las ropas ahora no, nosotros ya no ¿por qué? ¿no? ¿qué pasa ya? ya la próxima, ya la próxima alguien que quiere venir a comer ya no, tienen directamente directamente en casa claro, muy difícil para bajar la cosa si luego no viene no, no, no inexplain inexplain namin, Agalcal, kasi may nagrequest na ngayon, tapos hindi nakadating bit-bit pa namin so, yun, diba so, kukunin nilang sa bahay ¿qué pasa la ropa? mira, viste la ropa eh, no, tengo manzana dame si te llevale esto a Ana, mira yo voy si Ana de la ropa antes que se me vaya ¿viste ahora? pero para venir guardase lo demás, eh, cara es que ya, ya está lleno oh ya está lleno, tío está buena, no la tiran ¿está buena? sí que yo la llevo una tía ya ¿dónde la puse? ahí, en tu bolsa no, ya, ya no, no, no de la dios blue pa alam blup, blup, blup no, 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 no más calidad, no sí, ya yun, nah yun, yun yun, yun 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.